¿Cuál fue el inicio de la pasión por el fútbol? Nosotros al lado de mi casa teníamos un campito que estaba... Había una columna y hacíamos un arco con un ladrillo. Y íbamos a la escuela a la tarde y con mi hermano jugábamos a la mañana, aprovechábamos y disfrutábamos. Y siempre hacíamos penales, jugábamos un poco, y bueno, se empezó a dar de ir al arco y medio que me empezó a gustar. A su vez todavía ahí mi viejo nos obligaba a ir a básquet, porque quería que hagamos básquet y después se empezó a dar de que hacíamos las dos actividades a la vez. Después llegaba el momento, los dos nos inclinamos por el fútbol y ya a los 10 años, en un torneo de la amistad, me vio River. Yo me fui, o sea, ese año, al año siguiente a los 10, participé para River, yendo y viniendo en los torneos. Así que bueno, ahí ya como que se fue definiendo de chiquitito el ser arquero. Por ahí no tenía la edad para quedarme en la pensión, no estaba dentro de la edad de AFA. Así que iba, se jugaba en los fines de semana y cada 15 días salíamos con mi viejo, mi familia, y íbamos a jugar allá. Me quedaba una semana o dos a veces y retornaba para Brickman. Todos los dos años aparece la situación de Colón, donde ya entro en la edad de AFA, donde ya me podía quedar en la pensión, y la verdad que no lo dudé, el salir de casa, el despegarme de la familia. A su vez estaba cerca, pero la verdad que fue una decisión, a los 12 años, una decisión por ahí que puede parecer rara, pero estaba muy seguro de lo que iba a ser. Pero bueno, miraba mucho también a Franco Costanzo, que en su momento estaba en River. Después bueno, a medida que va creciendo y va aprendiendo un poquito, ya levanté un poquito más la mirada y fue a Iker Casillas, que por ahí me reflejaba por el hecho de ser zurdo. Después bueno, me tocó compartir el año que estuve en talleres, el recordar de sentarme en la pensión de Colón y mirar los partidos de Rosario Central, porque estaba Mauricio Caranta, que después bueno, me tocó ser compañero de él y entrenar día a día. Y bueno, no se puede evitar lo que fue la aparición de Neuer y Ter Stegen en lo que fue la modificación del puesto. Gracias.